Cinco minutos con el Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. 29 de junio. Hoy la iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo elegidos por el Espíritu Santo para extender la iglesia en los primeros tiempos. Toda la obra de ellos fue hecha por el impulso del Espíritu Santo que guía a su iglesia. Pedro y Pablo juntos nos recuerdan el llamado de comunicar a los hermanos la fe que hemos recibido, sabiendo que el mundo necesita de ese anuncio. Creemos que la fe puede hacer nacer un mundo nuevo. De hecho, Pedro y Pablo, con su misión, ayudaron a cambiar la sociedad pagana de aquella época. Ellos nos enseñan a alimentar una esperanza comunitaria, porque no esperamos sólo para nosotros, sino para el mundo y la historia donde estamos insertos. En realidad, esta es la dinámica propia del amor, por el cual se nos hace particularmente presente en la historia el dinamismo del Espíritu Santo que nos arroja a lo insospechado. Estamos llamados a vivir el gozo de cooperar con la novedad del Espíritu. Pero hay que dejar la cómoda orilla y arrojarse mar adentro. Lucas 5, del 1 al 11. Venciendo los miedos. Marcos 4, del 35 al 41. Y con la mirada puesta en Cristo. Mateos 14, del 22 al 33. Es el gozo de decir a los demás que hemos encontrado al Mesías. Juan 1, del 41 al 45. Cuando dejamos que el Espíritu Santo que brota del corazón del resucitado nos impulse a esta tarea, seguramente experimentamos las maravillas que Él puede hacer en los corazones y nos admiramos viendo lo que puede lograr Su gracia. Eso es lo que vivió intensamente San Pablo, que predicaba el Evangelio, no sólo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo con plena persuasión. Primera de Tesalonicenses 1, 5. También San Pedro hablaba de este precioso Evangelio predicado en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 12. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de esa misma fuerza para cambiar el mundo. Oración Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a Tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a Tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, díctate formarme con María y en María según el modelo de Tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer. Concédeme someterme a todo lo que Tú quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir Tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.